Y es momento ahora, como decíamos, para hablar de decoración. Y es que desde el Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana sabéis que siempre nos acompaña algún diseñador para presentarnos uno de sus proyectos. En este caso tenemos con nosotros a Begoña del Campo. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, eres de Náquera. Sí, sí, sí. Allí es donde está Bego DC, que es el estudio. Sí, el estudio. ¿Y llevas mucho tiempo? Sí, ya llevo mucho tiempo. Ya llevo trabajando unos 21 años. ¿Allí en Náquera? Bueno, en Náquera no. He estado en varios sitios y ahora me he asentado allí. ¿Pero siempre has estado en un estudio propio? Bueno, he trabajado para otras empresas. Luego hace unos 10 años que me independicé. Trabajé como autónoma. Al principio estaba trabajando en Valencia y ahora ya me he ido a Náquera. Normalmente la particularidad que tengo es que normalmente soy yo quien visita a los clientes. Los clientes no me visitan. Siempre he trabajado mucho por fuera de lo que es Valencia y he tenido siempre esa costumbre. De ir a ver también el sitio, ¿no? Ir a ver el sitio, ir a ver el cliente, hablar con él, adaptarme a sus necesidades, a sus gustos. Bueno, un poco. Sí. Pues vamos a ver porque nos has traído un proyecto que está en onda. Es una peluquería, una peluquería. Y cuéntanos, se llama Bucles. Bueno, aquí estamos viendo la planta, pero cuéntanos, ¿qué es lo que te encargaron aquí? Bueno, se trataba de unas peluqueras, dos hermanas, que tenían una peluquería ya bastante consolidada. Bueno, una clientela consolidada. Querían ampliar, necesitaban más puestos de trabajo. Y lo que sí que tenían claro es que el estilo, un poco que querían darle a la peluquería, era un estilo diferente, no querían algo minimalista. Pero era una peluquería que ellas ya tenían montada. Ya tenían montada, sí. Ya la tenían montada y funcionaba muy bien. Tenían una clientela consolidada, pero estaban yendo a más. Y entonces se quedaron con el local de al lado y decidieron ampliar. O sea que lo que hiciste fue unir los dos locales. Unir los dos locales. Pero redecorar todo entero, ¿no? Todo, todo, todo. No tiene nada que ver con lo que había. Pues vamos a ver cómo quedó. Estamos viendo, hemos visto esa imagen. Esta es la puerta, ¿no? La fachada principal. Sí, lo que es la fachada, sí, sí, sí. Es un local que se mete hacia el interior. Bueno, se trataba de abrir lo máximo que se podía la fachada. Había que configurar un espacio para una caldera, para que ventilara, porque necesitaban agua caliente, no tener problemas de suministro. Y, bueno, de ahí era el motivo un poco de la rejilla esta de acero inoxidable y un poco la composición de la fachada. Bueno, en el caso de la fachada, ahí lo que teníamos era unos retales metálicos, de chapas metálicas. Quedan un poco letea lo que comentabas, ¿no? De dentro. Vemos que no, no, todo lo contrario no es nada minimalista, sino que les gusta, pues eso, que tener mucha alegría, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ahí un poco la inspiración vino por el nombre Bucles. Bucles, el tema de onda, cabellera... Entonces, surgió la idea del pilar central del techo, del local, que arrancara una especie de cabellera, con tonos metálicos, tonos terrenales, ¿no? Marrones, ocres, bueno, lo que te puedes encontrar cuando excavas una montaña y empiezas a sacar ahí, pues, todos los minerales y colores. Y vemos una lámpara espectacular. Ahí es una lámpara que define lo que es la zona de acceso. Es también inspirada en lo que es Bucles, son cuentas de cristales Swarovski, que se pueden articular formando ondas. Entonces, era como algo, pues, muy especial para marcar la entrada. Esa es la recepción, ¿no? Esa es la recepción, esa es la recepción. Que es lo que está configurando un poco los espacios, porque tampoco es una peluquería muy grande, había que meter muchos puestos. Y, bueno, pues, se trataba que con lo mínimo posible se pudieran articular esos espacios. Además, lo que dices de los Bucles, porque ahora hemos visto que todo es curvo, todo es espejo, todo, todo. Sí, sí, los espejos. Todo está diseñado a posta para Bucles. ¿Esto qué es? Esto es lo que es la entrada a la trastienda y al aseo. Entonces, es un cristal laminar en color naranja, que deja pasar la luz, pero no la vista. Y lo que se permite es, con muy poquito espacio, poder compartimentar. Luego ya se genera como una especie de jardinerita, con unos bambús. Bueno, y detrás está lo que es el laboratorio, la zona de descanso, un altillo para poder almacenar todos los productos, el calentador, bueno, todo. Y estamos viendo también la luz, la luz muy importante, porque hemos visto varios tipos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí un poco el planteamiento era aprovechar lo que es la cabellera, más una marquesina en la entrada, para colocar toda la luz suspendida, con bajos consumos de superficie. Y que fuera un poco el alma, ¿no? De lo que es el espacio, ¿no? Que no fuese solamente paredes, también lo que es el techo. Igual que, por ejemplo, en la zona de la cabeza se trataba un poco de que, de iluminar eso, pero ¿cómo lo iluminas? Para que no se vea una bombilla, un, bueno, pues unas bolas, ¿no? Cuando te tumbas, te está lavando la cabeza, pues fuese algo un poco... Claro, porque una peluquería, siempre comentamos en este espacio, ¿no? Las cosas especiales a las que os tenéis que enfrentar, ¿no? Por ejemplo, una peluquería tiene una serie de necesidades, como comentabas, lo de la puerta de la rejilla, porque necesitas una extracción. ¿Qué más cosas imprescindibles tenías? Bueno, por ejemplo, el tema de los lavacabezas, que parece, pero que era bastante importante. Ahí, pues, de lo que se trataba un poco era de articular, aprovechar los lavacabezas, ocultarlos de lo que es la fachada, del público, una zona más privada, porque siempre es la zona un poco más, más, más fea o más, menos estética. Y, digamos, que con ese elemento, articular el espacio, que nos separara de lo que es el acceso y aprovechar la parte de atrás para exponer producto. Ellas necesitaban exponer sus productos de peluquería. Entonces, de ahí, un poco ese elemento que aparece, que es en tonos un poco un verde azulado, que rompe mucho con los tonos cálidos de la tierra. Claro. Entonces, es como un impacto visual. Sí, que lo estamos viendo ahí. Sí, sí. Es este expositor azul. Claro, esta sería la parte de atrás, la parte que no se ve en cuanto entras, y ahí es donde tienen la pila, donde tienen todos los productos, donde sacan los tintes de dentro, empiezan a... Y ya lo que es la parte de fachada, son como unos círculos empotrados en lo que es el elemento, todo iluminados perimetralmente. Luego, también, eso lo que comentas, las cosas especiales, que necesita una peluquería, por un lado eso, el lado de espacio para los lavacabezas, como que no sea la vista del público. Y luego, también, una cosa muy especial, que son los puestos, ¿no? Exacto, los puestos. Que es imprescindible el espejo, son unos elementos que tienen que estar de manera imprescindible, pero que tú les puedes dar un toque especial. Efecteante. Ahí también se diseñaba una... A ver, ahí está cada puesto, tiene cajones a cada lado, de tal manera que ahí es donde están todos los secadores, cepillos, para no tener el típico carrito que tienes que llevarte de un lado para otro. Aprovechando lo que es el cajón, de ahí para abajo, se genera también una jardinera. Un poco también, tiene que ser... tenía que ser un local así muy terrenal, muy... Y esto que estamos viendo en el fondo, este abanico. Sí, eso es lo que es la sala de espera, en el que se aprovechaba para hacer un abanico que sirviese de respaldo, ya a la vez para definir lo que era el perchero. De ahí, pues, que surge la idea de empezar con un abanico que empieza de la parte de abajo y se empieza a desarrollar hasta arriba y cubre toda la pared, y ya llena ese espacio. Y todo en esos tonos marrones. Sí, todo en esos tonos tierras. Que son los que dominan, ¿no? Son los que dominan, son los que dominan. ¿Y qué fue lo más complicado de este proyecto? Poder unir tantas cosas, poder... Es como un puzzle, ¿no? Sí, sí, sí. Poder... ideas, surgen ideas, todo la base es bucles, la base son ellas, y de ahí, pues, empezar a... a que todo empiece a encajar. Quiero decir que es lo más complicado de todo. Y luego, de pronto, sale ahí algo, algo especial. Y lo más satisfactorio de hacer esta... Ay, bueno, eso fue una maravilla, porque ellas, unas clientas maravillosas, y con mucha ilusión, con muchas ganas, con presupuesto, que también es importante, porque es que ahí está todo, todo, todo es especial. Los reposapiés, todo está hecho apuesta para ellas. El rótulo, bucles, el nombre, todo, todo. Hablamos del presupuesto, porque muchas veces también, incluso si no hubieran contado con una diseñadora, quizás les hubiera salido incluso más caro, ¿no? Sí, normalmente eso es algo que sucede mucho, que la gente aún no es consciente de ello, pero sí que es cierto que generalmente cuando recurres a un interiorista, los resultados son muy buenos. Generalmente adaptados a lo que el cliente quiere, porque esa es nuestra función, un poco, saber, hacer realidad sus sueños. Y luego, pues bueno, no estás haciendo y deshaciendo. Tú realmente proyectas, bocetas, hablas, y entonces llevas a cabo un proyecto. Cuando empiezas a obrar, está todo clarísimo. Ahí no hay... Y ahora los materiales también. Claro, los materiales también los tienes al milímetro, ¿no? Todo, todo, todo. No se desperdician algo de material, porque tú sabes perfectamente para cada pieza el material que necesitas. Efectivamente, está todo, todo, todo. Y debe ser así, para poder cumplir plazos, para expectativas, para todo. Y además también, en este caso, como decíamos, una peluquería, ¿no? Hemos estado hablando durante estas secciones de espacios de trabajo, ¿no? Sí. También es muy especial, porque claro, tienes que quedar satisfecho el cliente, tu cliente, ¿no? Que sería, en este caso, las dueñas de la peluquería, pero también sus clientas, porque al fin y al cabo es un trabajo indirecto para ella. Claro, claro, claro. Eso es algo que no se debe perder nunca de vista. Porque muchas veces, bueno, cuando se habla, pues se tienen ideas, pero siempre hay que mirar la funcionalidad. La funcionalidad, que funcione, que la gente esté a gusto y, bueno, pues sí, transmitir tu personalidad, pero eso es primordial, por supuesto. Claro, porque además este tipo de espacios tienes, por un lado, a la gente que trabaja allí, que son ocho horas las que van a estar allí en ese ambiente. Y después la gente que va, o sea, que para ellos tiene que ser cómodo, un ambiente cómodo, pero también la gente que va, pues tiene que ser un ambiente agradable y sorprendente. Efectivamente, efectivamente. O sea, que es difícil combinar todo esto. Sí, es complicado. Es complicado. Es complicado, sí. Pero hemos visto que el resultado es espectacular, esa peluquería Bucles en Onda, en Castellón y, bueno, ese trabajo de Begoña del Campo. Muchísimas gracias por habernos lo acercado. Bueno, de nada, encantada. Muchas gracias, supongo que quedarían contentas. Sí, sí, muy contentas. Pues enhorabuena y muchísimas gracias por estar aquí en Chic Chic. Bueno, gracias a ti. Y a vosotros también, muchísimas gracias por acompañarnos una nit más, una nit de dijous. Y tornaremos la semana que ve, será 14 de febrero. Y sin la que ens enamoraremos, así, en Chic Chic. Fins la semana que ve.